Shalom, Ubrahá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Dafyomi. Hoy, B'ezla Hashem, vamos a estudiar la página 17 del Tratado de Kiddushin. Perdón, la página 16 del Tratado de Kiddushin. La Mishnah nos dijo, igual que la primera Mishnah del Tratado nos habló sobre cómo se adquiere a la mujer, ahí estábamos hablando sobre cómo se adquiere un siervo. Y la Mishnah dijo, Bishtar, es decir, con un documento. Pregunta a la primera Meralan, ¿de dónde sabemos que se adquiere con un documento? Amarula dijo, Ula, Amar Krah, lo aprendemos de un versículo. Dice la Torah con respecto a un hombre que se casa con su sierva hebrea, y después toma otra mujer. Dice, si otra mujer, además de la sierva, va a tomar él, entonces, ¿qué dice la Torah? Es decir, que la Torah unió a la otra mujer con la sierva, el concepto. Entonces, las leyes que vamos a aplicar a la otra mujer se le va a aplicar también a la sierva. Entonces, dice, igual que la otra mujer que adquirió este hombre, la puede adquirir a través de un documento. Entonces, también, a Fama Ibría, también la sirvienta judía, también se la puede adquirir con un documento. Entonces, la Gemara Objeta dice, no, bueno, pero eso está muy bien, para el punto de vista que dice que el documento de la sierva hebrea es el comprador el que lo escribe. ¿Por qué? Porque esta sierva hebrea, ¿cuál es el caso? Es el caso de una niña menor que el papá la entrega como sierva. Entonces, si es el comprador el que lo escribe, va muy bien. El alemán de Amar, pero para aquel punto que dice, Avkotbo, es el padre el que escribe ese documento. Michael M. Mar, ¿cómo vamos a explicar entonces? ¿Por qué? Lo vas a comparar con la otra mujer. La otra mujer no es el padre el que le escribe el documento. Entonces, dice, de Izmar, como se enseñó en el Bet Midrash, Shtar Amah Haibriyami Kotbó, ¿quién escribe el documento de la sierva hebrea? Rabuna Amar Adon Kotbó, Rabuna dice que es el padre el que lo escribe, el dueño, el comprador el que lo escribe. Rabjizda Amar Adon Kotbó, y Rabjizda dice que es el padre. Dice, aníjale Rabuna, entonces, la explicación que dijimos funciona muy bien para Rabuna, pero para Rabjizda, ¿qué vas a decir? Responde, Amar, y dice, Amar Rabah Ahabar Yaacov, dijo Rabah Ahabar Yaacov, Amar Krah, lo dice el versículo, es decir, con respecto a la sierva hebrea, dice la Torah, no saldrá como salen los siervos, los esclavos que naanitas, abalniknet, que quiñan abadín, es decir, ¿en qué se diferencia de los siervos que naanitas? En la salida, pero en la entrada, de cómo ella puede ser adquirida, es igual que los otros siervos. Umay Nihu, ¿y cómo es la forma de adquirir esos siervos? Con un documento, pregunta la camarada, Beema Abalniknet Hi, que quiñan abadín, también podríamos decir, que esa sierva es adquirida, igual que los otros siervos que naanitas, Umay Nihu, ¿y cuál es la forma de adquirir? ¿Los dejas acá? Por medio de la toma de posesión. Amakra, veidnajaltemotam libnehem aharehem, dice la Torah, el versículo, con respecto a los siervos que naanitas, y los mantendréis a ellos, en vuestra posesión, como heredad para vuestros hijos, después de vosotros. Y que los siervos que naanitas, pasaban en herencia de padres a hijos. Otam bejescá, velo aher bejescá. Entonces, estos que se pueden heredar de padres a hijos, son los que se pueden adquirir por hazaká, por toma de posesión, pero no otro tipo de siervos. Pregunta la camarada, veema otam ishtar, velo aher vishtar. ¿Y por qué no decimos, ellos son los que se adquieren con documento, y no otros los que se adquieren con un documento? Dice, Por eso dice el otro versículo, que dice, no saldrá como salen los esclavos. De lo que se deduce que se adquieren igual, de que se adquieren los esclavos, o sea, con un documento. Más raita, ¿y qué viste para establecer que el versículo del cual se establece, se deduce, perdón, que el siervo y la sierva hebreos son adquiridos de la misma manera que los esclavos que naanim? Se refiere a la adquisición por medio de un documento. Es lógico suponer que el versículo tiene que incluir el documento como forma de adquisición. Pues encontramos que el documento desliga a la mujer del lazo matrimonial cuando le da el get. Es un documento. En el caso de una mujer normal, de Israel, entonces dice la Gemara, el objeto dice, no, al contrario, al contrario, el versículo debería incluir la toma de posesión. Pues la toma de posesión es efectiva para adquirir los bienes de un converso que tras fallecer y no tener familiares, sus bienes quedan sin dueño y solamente se pueden adquirir con Hazaká y no con un documento. De todos modos, con respecto al vínculo del matrimonio, no se encuentra que la mujer pueda ser consagrada por Hazaká. Y si quieres otra respuesta, te voy a decir, para eso sirve el versículo que dice y si otra mujer tomará para él, por eso lo está comparando, está haciendo el ekesh que dijimos al principio de la otra mujer con esta sierva que en Ahanita. Ahora, en Mahara analiza la opinión de Rabuna, entonces según Rabuna, el versículo que dice no saldrá como salen los siervos, ¿para qué lo utiliza? ¿Cómo lo interpreta? Este versículo lo utiliza Rabuna para aprender que la sierva hebrea no sale en libertad por heridas que el amo le inflinja en las 24 extremidades igual que el esclavo que en Ahanita. Hay una lista de extremidades que son los dedos, las dos orejas, la nariz. Bien, si el siervo recibe algún tipo de daño por parte del amo en esas partes, el siervo queda libre. Y esto nos aplica en esta mujer, en esta sierva hebrea. Ahora, en Mahara analiza la opinión de Rafjizda, ve Rafjizda y según Rafjizda si fuese lo que quiere aprender la Torah con ello, entonces que escriba únicamente en el versículo no saldrá como los esclavos. ¿Por qué dice no saldrá como salen los esclavos? Shmaminak, aprendo a quitarte las dos cosas, tanto el significado simple del versículo como la de Rashad que hemos tomado antes que el señor Rabona. ¿Qué más dijo la Mishnah? Dijimos cómo se adquiría el siervo y ahora dice se adquiere a sí mismo. ¿Cómo se adquiere a sí mismo? Con et as m o vishnain de dos formas, o por los seis años o por el yobel. Dice y se adquiere a sí mismo con el cumplimiento de los seis años de servidumbre. ¿Cómo lo sabemos? Dijtib. La Torah lo dice claramente. Seis años trabajará para ti y en el séptimo año saldrá en libertad gratuitamente. Mishnah dijo uva yobel por medio del yobel. Dijtib, porque está escrito en el versículo hasta el año del yobel trabajará para ti. ¿Qué otra forma de salir tiene un siervo de desvincularse de su servicio? Begeraon Kesef o mediante el descuento del dinero. Es decir, que el siervo va pagando a su amo la diferencia entre el precio que pagó por él y el valor de los años ya trabajados. Amar Kizkiyá de Amar Kera dijo Kizkiyá esto se aprende de un versículo. Dice la Torah respecto a la sierva hebrea. Dice la Torah y la rescatara refinenos a la sierva. A ver, perdón, la segunda. 16 721 8 Aquí está. Dice Si no le parece bien al amo entonces no la puede vender a un no judío ella se va a redimir va a ser rescatada de lo que se entiende que su amo le ayuda a rescatarse y esto nos enseña que el amo le descuenta del monto que debe recibir por el rescate el valor de los años ya trabajados para que de esa manera ella pueda pagar su rescate y quedar liberada. Se enseñó en una verita El siervo se adquiere a sí mismo mediante dinero o algo que tenga un valor de dinero y también mediante un documento Con respecto al dinero se entiende puesto que está escrito Es decir devolverá para pagar su rescate del dinero de su compra lo compro con dinero Shabe Kesef también el valor de dinero también se entiende ¿Por qué? Porque dice La Torah dice devolverá su rescate utilizando innecesariamente la palabra devolverá para añadirte que algo que tiene el valor del dinero es como el dinero En este documento de qué caso se trata Si dijéramos que se refiere al caso en el que el siervo le escribió a su amo un documento en el que se declara obligado a pagarle por su propio valor Es decir el documento habla sobre el valor sobre el dinero Hay no que ser entonces es lo mismo que dinero porque ese documento vale es como un pagaré vale dinero Entonces tenemos que decir necesariamente que lo que habla ese documento es de la liberación Entonces es el documento para qué lo necesito Que base con que el amo lo diga en presencia de los testigos y que le diga sal en libertad ya no eres mi esclavo En realidad la veredad nos viene a enseñar que el cuerpo de un siervo hebreo se considera adquirido por su amo y por tanto un amo que le perdonó verbalmente su deuda la deuda no queda perdonada porque el cuerpo mismo del siervo queda adquirido al amo Muy bien Seguimos en la Mishnah Ahora aparte de todos estos métodos dice ¿Qué es lo que tiene de más la sierva hebrea? Dice La sierva hebrea se adquiere a sí misma es decir se adquiere por deja de ser posesión del amo con la muerte del padre y como lo sabemos por medio de un razonamiento de calva jomer los signos de la pubertad que no desligan Perdón ¿Qué dijimos? Yeterá alab ama ibría ¿Qué tiene de más la sierva? Que se libera por los signos de pubertad Entonces ahí es donde dice que se libera del adón del dueño por medio de la muerte del padre y como lo sabemos del calva jomer dice Si los signos de pubertad que no liberan a la hija de la potestad del padre desligan a la sierva de su amo la muerte que si desliga a la hija del padre entonces no es lógico también decir que va a liberarla de la posesión del amo Es decir la Mishnah dijo lo aventaja lo que tiene de más para poder liberarse la sierva hebrea es que ella queda libre por medio de sus signos de pubertad y si fuera cierto que la muerte del padre para ella también la libera también hubiesen enseñado la muerte del padre dice en realidad la Mishnah enseñó solamente algunas formas de liberación y omitió otras que otras formas omitió la Mishnah para que se justifique también omitir solamente omitió una porque dejó unas fuera cuando dice es que dejó otras muchas fuera o varias omitió la muerte del amo si es por la muerte del amo no se considera una omisión puesto que esta ley funciona también en el caso del hombre del que fue perforado el también lo mencione el tan menciona únicamente algo que tiene una delimitación de tiempo o de cantidad entonces el descuento de los años de servidumbre llega del yobel o de los seis años pues se puede delimitar cuando llegan esas fechas pero algo que no tiene un tiempo delimitado o una cantidad delimitada lo katana no lo enseña porque no se puede saber cuando va a morir el padre de la misma manera los signos de la pubertad no tienen una delimitación del tiempo hay mujeres que lo presentan antes y otras que lo presentan después y aún así lo quieren mencionar es decir no tienen una delimitación hacia arriba es decir que de los 12 años y un día en adelante no se sabe cuándo pueden llegar pero si tienen una limitación del tiempo hacia abajo es decir no van a salir antes de una cierta edad detaña como si enseñara una veredad en cuanto un menor o un niño o una niña que tenga nueve años y ya presentó vellos corporales esos vellos son solamente comunes de lunar no se considera que ya está teniendo pubertad a partir de nueve años y un día hasta los 12 años vellos de un día veo danbo es decir que todavía lo sigue teniendo tampoco se llaman vellos de pubertad dice no eso ya se considera un signo de pubertad después de trece años y un día que son signos de pubertad esos vellos corporales objetó lo que dijo Reshrakish con base a la siguiente verdad Ravishimon dice hay cuatro circunstancias de liberación de siervos en los que se los gratifica en los que se los gratifica 3 con respecto al hombre y tres en la mujer y no puedes decir que las cuatro circunstancias pueden ocurrir en uno solo de ellos el hombre y la mujer porque no hay liberación por signos de pubertad en el hombre y no hay perforación de la oreja en la mujer Ravshesh concluye y dice y si fuera cierto que la sierva sale en libertad por la muerte del padre entonces también hubiesen enseñado aquí la muerte del padre y si también aquí me quieres decir enseñó algunos casos sino todos dejó algunos sin enseñar pero si dijo claramente la verdad que son cuatro cuando dice que hay cuatro quiere decir cuatro y no más y si me quieres decir como dijiste antes que solamente enseñó las cosas que tienen una delimitación temporal y algo que no tiene una delimitación de tiempo no lo enseñó entonces ¿cómo puede ser? si los signos de pubertad si si los mencionó de en la que no tienen una delimitación de tiempo de Katane y aún así los mencionó que de Ravsafra y si dice que aquí también se puede responder como lo hizo Ravsafra no es posible porque existe el caso de la muerte de la muerte que es una de las cosas que no tiene delimitación en el tiempo y aún así lo mencionó la muerte del amo del siervo Nisza tampoco se mencionó en la veredita entonces la Gemara continúa y dice veele 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 arba may ni entonces si la muerte del amo no se mencionó en la veredita las cuatro circunstancias de liberación con gratificación ¿cuáles son? y de Shanaim perdón Shanim los seis años de servidumbre ve yobel y el yobel ve yobel y el yobel para el sabio que fue perforado en la oreja veamaja y la sierva hebrea con la aparición de los signos de pubertad la Gemara ahora afirma lo que lo que acabamos de decir así también resulta lógico pues se enseñó en el final de la veredita y tú no puedes encontrar los cuatro signos en uno solo ¿por qué? porque el hombre no tiene signos de pubertad y la mujer no se le perfora la oreja y si fuera cierto que la muerte del amo se mencionó en la veredita entonces con respecto a la mujer podrías encontrar cuatro signos en la mujer efectivamente esto se deduce de lo que acabamos de decir así objetó a lo que dijo Rosh Lakish y a estos siervos se los gratifica con bienes al ser liberados el que sale por los años seis años de servicio el que le llega al Yobel o por la muerte del amo y la sierva por la aparición de los signos de los signos de pubertad y si fuera cierto que la sierva también sale por la muerte de su padre que se mencione también en la veredita y se me quiere decir que el tan enseñó a algunos y otros los omitió no es posible porque la veredita dijo claramente y a estos siervos de lo que se entiende que son precisamente estos y no más y si me quiere decir que es porque enseñó la cosa que que tiene una limitación temporal y algo que no tiene una limitación temporal no lo enseñó pero sí que mencionó los signos de pubertad que tienen una limitación perdón que no tienen limitación de en la en kitzvah vekatani los mencionó vejitema y si me quiere decir ajinami que de rafzafra lo mismo que dijo rafzafra es decir que los signos sí tienen una limitación de tiempo ahí kamitata donde la en kitzvah pero sí existe el caso de la muerte del amo que lo trajiste aquí como un medio que sí que no tiene limitación nadie sabe cuándo va a morir vekatani y lo mencionó concluye la gemarra y dice es una refutación a lo que dijo reslakish y queda refutado pero cómo se puede disquepar de reslakish y reslakish se va a hacer un kalvahomer para sustentar su ley kalvahomer pirjahi el kamarjomer en el que se pasó reslakish es refutable porque se puede objetar es decir cómo puedes comparar la muerte del padre con los signos de pubertad porque porque cuando aparecen los signos de pubertad se produce un cambio en el cuerpo de ella tomar vemitata av seken lo nishan aguf aguf acaso puedes decir lo mismo con respecto a la muerte del padre que hay un cambio en el cuerpo de ella no hay por eso se refuta el kalvahomer de reslakish la gemarra entonces analiza si una de las siguientes beraitot apoya la opinión de reslakish o no tanahana se enseñó en una beraita anak ebed ibrí le atzmó la gratificación de bienes por parte del amo al siervo hebreo le corresponde al mismo siervo va anak amaha ibría le atzmá y la gratificación para la ama para la sirvienta hebrea le corresponde a ella misma betanyidah y se enseñó en otra beraita es decir la gratificación para la sierva hebrea y aquellos objetos que ella encuentre son para el padre de la niña y no le corresponde a su amo más que el pago por el tiempo que dejó de trabajar para él mientras recogía el objeto ¿cómo se resuelve entonces esta contradicción? ¿acaso no es que está la veraita que dice que la gratificación no corresponde al padre trata de la sierva que sale en libertad por culpa de los signos de pubertad entonces la que dice y esa la primera veraita que trata de la que sale en libertad perdón por la muerte del padre entonces la gratificación le corresponde a ella por lo que esta primera veraita apoya lo que dijo Resh Lakish la Gamera rechaza y dice lo no los dos casos las dos veraitas están hablando en caso de que ella sale libre por causa de los simanim los signos de pubertad Belakash y aún así no hay dificultad Ha de Ited Leag es decir la segunda veraita trata de la que el padre de la sierva está vivo y la segunda veraita en la que dice que ella se queda con la gratificación es porque el padre no está en vida La Gamera analiza la penúltima veraita que dice que la gratificación de bienes por parte del amo al siervo hebreo le corresponde a él y la de la sierva hebrea le corresponde a ella dice Se entiende que se diga que la gratificación por parte del amo a la sierva hebrea es para ella le corresponde a ella para excluir a los hermanos es decir en caso de que el padre haya muerto de Taña como se enseña en una veraita Es decir los esclavos cananitas los mantendréis a ellos en vuestra posesión para heredar a vuestros hijos Ellos pasan a vuestros hijos Pero no pasan en herencia No pasan a vuestras hijas y a vuestros hijos Bien De aquí se aprende que la persona no le hace heredar el derecho sobre su hija a su hijo Ella Sin embargo Pero la segunda parte que dice que la gratificación del siervo hebreo le corresponde a él Es obvio La que si no fuese a él ¿A quién le correspondería? Amar a Yosef Dejor a Yosef Yud Jera Yud Karet Ka Hazina Dice Dice no La Yud que es una letra pequeña El Taná el sabio de la Mishná la convirtió en una inmensa ciudad Según veo aquí Es decir que el Taná se explayó enseñando la ley de servicio sin ser necesario Algo que chiquitito él cogió y empezó a hacer una larga historia sobre ello Dice Abayamar Dijo Abaye Así es como dijo Rav Sheshit Esta veredad La opinión de quien sigue Tutai Sigue la opinión de Tutai De Tania Tutai Omer Pues así se enseñó una veredad que dijo Tutai Es decir Lo gratificarás a él Al siervo que lo estás liberando lo gratificarás y no a su creador Es decir que si ese siervo debe dinero no puede cobrarse la deuda directamente del amo Gufa Analicemos esta misma veredad Elu Ma'anikim Lahem Y a estos siervos se los gratifica con bienes de sus amos al ser liberados A Yosef Beshanim El que sale por haber trabajado seis años O el que sale en el Yobel O porque murió el amo O la sierva hebrea porque llegó a la pubertad y presentó signos físicos Pero aquel siervo que se escapa de su amo O aquel que sale en libertad mediante el pago del rescate descontando el dinero de los años ya trabajados a ellos no se los gratifica al que se escapa no se lo gratifica pero el que sí sale porque pagó lo que le quedaba de deuda a él sí se lo gratifica hay cuatro circunstancias en las que se los gratifica a los siervos tres para el hombre tres para la mujer y en ninguno de los dos casos ni para el hombre ni para la mujer pueden recaer las cuatro a la vez ¿por qué? porque el hombre no presenta signos de pubertad no es un motivo para liberar a ese siervo hebreo y a la mujer no se la perfora la oreja derecha en caso de que se quede trabajando y entonces ella sale en libertad sin que se la perfure se podría haber pensado que no se gratifica más que a aquel siervo que sale a la conclusión de los seis años ¿de dónde podemos aprender que se incluye también el que sale en el yobel o por la muerte del amo o la sierva hebrea que presentó que presentó signos de pubertad me perdí dice para enseñarnos eso el versículo dice es decir dice el versículo como dice vamos a leer el versículo entero dice dice a ver texolegeno lo texolegeno me he perdido otra vez perdón de barim aquí cuando se vende a ti tu hermano hebreo o hebrea o la hebrea te va a servir seis años el séptimo año lo enviarás libre de ti y después dice el versículo y cuando lo envíes libre de ti desde aquí dice dice y cuando lo envíes es decir lo enviarás y cuando lo envíes ¿qué quiere decir? al reiterar el término enviar el versículo viene a incluir en esta ley a los siervos que se liberan en otras circunstancias porque dice y cuando lo envíes no lo envíes con las manos vacías ¿bien? entonces ¿a quién? a este que trabajó seis años pero también a otros a Jol a lo mejor podría yo pensar que voy a incluir al que se escapó fue el que pagó el resto de la deuda para liberarse por eso dice el versículo cuando lo liberes lo envíes en libertad de ti aquel que es enviado pero es enviado de ti tú lo envías tú lo liberas esto excluye al que se escapó porque tú no lo enviaste en libertad y también excluye al que pagó el resto de la deuda porque él se está liberando a sí mismo ellos no son enviados por ti sino que cada uno por su propia iniciativa se libera es decir David Meir opina que aquel que se escapa no se le gratifica de ¿por qué? porque no se lo envió de ti pero aquel que sale mediante el pago del dinero que debe a eso también se le llama que es enviado de ti la verdad estableció que tanto según el primer Taná como según David Meir el siervo que se escapa no recibe gratificación a raíz de esto analiza la Gemadá Borea Ashlamá Bae aquel siervo que se escapa debe completar el tiempo que no trabajó detaña como se enseñó en una verdad como se sabe que aquel siervo que se escapó antes de terminar sus seis años de trabajo debe completar el tiempo nos dice el versículo trabajará seis años podría ser incluso que se enfermó por eso nos dice el versículo y en el séptimo año saldrá lo que se deduce que en el séptimo año será en libertad aunque no haya trabajado los seis años porque se enfermó la mamá responde dice aquí de qué estamos hablando de qué se trata de un caso en el que el siervo se escapó y después cayó el yobel y salió en libertad que es lo que yo podría haber dicho puesto que llegó el yobel se lo llama que lo envió y no lo vamos a multar no solamente eso que lo vamos a gratificar por eso la veredita nos enseña que en este caso no es así amar mar dijo aquel sabio podría pensar incluso que cuando el siervo se enferma sin que haya podido trabajar los seis años debería completarlos por eso dice el versículo y en el séptimo año saldrá pero incluso si estuvo enfermo durante los seis años enteros no está obligado a completarlos como puede ser si se enseñó en una veredita un siervo estuvo enfermo tres años y trabajó otros tres años no está obligado a completar los tres años que no trabajó pero si se enfermó los seis años ahí tiene que completar estamos hablando de que de aquel que realizó labor con aguja es decir que trabajó para su mamá a pesar de realizar una labor sencilla por ello no debe completar los seis años en cambio la veredita que dice que sí debe completar ese tiempo de servidumbre se refiere a un siervo que no realizó ningún tipo de labor a lo largo de los seis años estaba enfermo pero sí podía coser por ejemplo podía remendar ropa entonces ahí algo hizo por eso no tiene que completar justamente esto es una contradicción primero dijiste que si se enfermó tres trabajó tres no tiene que completar de aquí se dice que si estuvo enfermo cuatro sí tiene que completar es decir hasta tres no pero cuatro sí pero fíjate lo que dijo al final que estuvo enfermo seis entonces debes completar ¿quién tiene desde aquí? que si es menos de seis que estuvo enfermo no tiene que completar así es como hay que explicar esto se enfermó cuatro años se considera como si fuese que se enfermó los seis años y entonces tiene la obligación de completar los años que no trabajó hasta aquí llega la página 16 nos encontraremos desde ratación para seguir con nuestro estudio o chizcú gubín y eso